Hola amigos, soy Aerox39 y en este vídeo vamos a ver una nueva versión que ha salido del programa Stellarium. Potente planetario Stellarium 012.1 lanzado con nuevas características y correcciones. Stellarium es un planetario de código abierto gratuito que reúne una gran cantidad de funcionalidades bajo una agradable visión a los ojos lleno con gráficos detallados en su interfaz. Más de 600.000 estrellas por defecto, constelaciones caprichosamente renderizadas, el apoyo a 12 culturas, una sunrise realista, puesta del sol, los planetas, la atmósfera con satélite, etc. Son algunas de las características incorporadas en Stellarium. Stellarium es el programa que todos tenemos instalados pero que luego abandonamos porque salvo que estudies seas estudiante de las estrellas, es decir, ufólogo no. Stellarium 012.1 ha sido puesto en libertad la introducción de nuevas características tales como Cadwell, catálogo de nebulosas, catálogo de estrellas reembalados, control del límite de magnitud de estrellas, gerente de Delta T, texturas actualizadas de nebulosas y galaxias. Las características mencionadas junto con más de 30 correcciones de errores vienen a entregar un comunicado de Stellarium más rica en características y fortalecidas. Bueno, yo os dejaré los PPA para instalarlo pero ya os digo que salvo que seas un astrónomo no le sacamos el provecho que tiene a este maravilloso programa porque la verdad es que está muy bien conseguido. Aquí sale la vista diurna, vamos a ver ponerlo en nocturno y la verdad es que está muy bonito. Está muy bien conseguido, es un programa precioso a quien le guste o sea estudiante de las estrellas y es verdad que viene mucho mejor gráficamente. Se ve que viene con muchas más opciones. Se puede quitar la línea de tierra y ver todo el cielo. Pero vamos así con la línea de suelo queda muy gráfico, queda muy bien. Y bueno, esto ya os digo que es para especialistas. Aquí podemos ver el cielo, las estrellas y todo lo que nos podamos imaginar. Es increíble. Pues nada más. Esto ya para cada uno al que le guste sabrá sacar el partido. Los repositorios de instalación son sudo adaptrepositorio ippa estelarium barra estelarium guión releases sudo apt update update sudo apt get install estelarium. Una nueva versión de este magnífico programa para que le guste la astronomía. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.